Una vez más, huele dulce corazón y la muñequita del amor para toda Olivia Una vez más, huele dulce corazón y la muñequita del amor para toda Olivia Una vez más, huele dulce corazón y la muñequita del amor para toda Olivia Una vez más, huele dulce corazón y la muñequita del amor para toda Olivia Una vez más, huele dulce corazón y la muñequita del amor para toda Olivia Una vez más, huele dulce corazón y la muñequita del amor para toda Olivia Una vez más, huele dulce corazón y la muñequita del amor para toda Olivia Y esa vuñequita, huele dulce corazón y la muñequita del amor para toda Olivia Para mí la muñequita del amor para toda Olivia Y la muñequita del amor para toda Olivia Y la muñequita del amor para toda Olivia